...en la razón de cada uno de nosotros. Bueno, como me damos, ¿no? Mi persona, por más de tres años, fue integrante de una asociación en Chachapoya, donde se inició, a raíz de una propuesta de la CENAHU, iniciar el tema de trabajo de colecto que hace pocos meses, en julio, en la provincia de Chachapoya, en Amazonas, se convolvó, por democracia, por decisiones, unánime de Chachapoya, y en esta ocasión, por mi persona, está representada, ¿no? El Corenzo. Bueno, conversarles que hasta el momento nosotros ya tenemos conformado dos consejos provinciales de la juventud, los cuales son Chachapoya, la provincia de Chachapoya, la provincia de Rodríguez de Mendoza, venimos haciendo un trabajo que, obviamente, no es fácil, no es fácil para nosotros, quizás como jóvenes todavía no entendemos que el mejor camino para obtener resultados más satisfactorios, es hacer un trabajo articulado con nuestras autoridades. De inicio, si es un impulso joven, a nosotros también nos motiva a ser más partícipes, realizar un trabajo más articulado con nuestras autoridades, para de esta manera, nosotros también, fortalecer todo el accionar que venimos realizando en nuestra región. Obviamente, la geografía en Amazonas no se presta para nosotros también ir y visitar todos los distritos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para realizar la activación de nuestros consejos provinciales. Como les decía, en todos los meses ya tenemos la activación de dos consejos provinciales que no solamente desactivarlos y tenerlos en papel, sino el tema es también ir trabajando un plan de trabajo y a la vez formular proyectos los cuales se han encaminado por nuestras autoridades y de esta manera dar un mejor resultado, un mejor trabajo a todos los accionarios. Nosotros, de verdad, vamos motivados, regresamos motivados ya a Amazonas en el tema de escuchar este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas que otras regiones se están tomando, como es la gerencia, la supervivencia, la juventud, que de verdad son cosas que deberían ser entidades o organismos los cuales nos representan. Nosotros, con la organización que yo, por lo cual, en Chachapoya, a inicios de trabajamos de aportes productales de todos los socios y nos hemos dado cuenta que no es la forma correcta de actuar, sacrificarse en eso teniendo autoridades que están presos en apoyar. El tema es que quizás siempre nos quejamos que nuestras autoridades como Danesco no nos atienden, pero nosotros también como jóvenes hay que formular propuestas para que esas sean encaminadas y ver el fruto reflejado, como lo que estamos viendo ahora en San Martín. Ya se realizó con las naciones también, la región nos está apoyando, nos va a apoyar con asistencia técnica, y nosotros también para desarrollar este tipo de proyectos en nuestra región y para nosotros es gratificante. También agradecerles, ¿no?, porque estar el día de hoy acá, yo sé que muchos han dejado contos por hacer, pero es porque ustedes están convencidos que el cambio va a iniciar dentro de ustedes, ustedes van a llevar todo este mensaje a su región para de alguna manera también comenzar el gran cambio. El día de la noche se escuchaba en la selección que quizás nuestra juventud, porque esta misma coyuntura, el tema tecnológico, los medios de comunicación, estamos quizás más propensos a caer en unos errores, en una sociedad más corrupta, en una sociedad quizás más idiotizada, pero nosotros ya estamos demostrando que reunirnos aquí el día de hoy es muestra que nosotros estamos presos de cambiar esta sociedad también. Bueno, agradecer también a la Secretaría Nacional de la Juventud, quizás también luego, posteriormente, no solo sean encuentros, sino concretar también acciones, el tema donde se vea beneficiado a todos las regiones, todas las regiones, quizás sin ajuste, en general, también donde todos podamos ser involucrados, y decir también, la Senado está aportando de esta manera en consolidar algún tipo de proyectos, beneficiando a todos nuestros coreos. Bueno, voy a dar pase a uno de mis compañeros, él es el delegado representante de la provincia de Bóngara, el cual también está desarrollando una gran actividad, ardua actividad, también justamente apoyando todos los trabajos objetivos del coreo. Agradecerles por todos, una vez más. Buenas tardes, compañeros, amigos, bueno, ya nos hemos estado viendo en los grupos que habíamos estado trabajando. Bueno, mi nombre es Santiago Quintana, soy miembro también del Concentro de la Juventud de Amazonas, y bueno, desde el año pasado, desde nuestra elección, la elección fue un congreso de forma popular, y bueno, desde ese momento hemos venido desarrollando las actividades direccionado y dirigido a, sobre todo, bueno, a lo que son netamente la juventud, ¿no? Sobre todo en el campo adolescente. En el campo, personalmente, ¿no? Por ejemplo, yo me dios de profesor, así que estoy mirando directamente que era o no a los jóvenes. Entonces, eso nos ha permitido articular con compañeros, amigos de otras mayores profesionales, y articular un trabajo interdisciplinario. Esto quiere decir de que hemos podido generar, ¿no?, espacios donde los jóvenes puedan expresar, puedan hacer sentir su voz como jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué cosas? Sus intereses, sus necesidades, y a partir de ello se ha podido generar algunas cosas, como por ejemplo, se han realizado dos encuentros provinciales, ¿no?, a partir de ello para escuchar esas necesidades que ellos tienen, y por otro lado, a partir de los encuentros, ir viendo algunos proyectos de necesidades convenidas. Y luego, también, y que nos estamos dedicando más a ver como organización también a la asistencia técnica a nuevas organizaciones que se están formando. En ese aspecto hemos incidido bastante en nuevas organizaciones que hemos visto que ya están conformadas, sin embargo, muchas veces no se tiene esa asistencia técnica o ese respaldo, quizás, ¿no? Entonces, a través de la Secretaría Nacional de la Comunicultura, también de la Comunicidad de la Comunicidad de Amazonas, se han venido asistiendo a estos nombres y a estas nuevas organizaciones. Y creo que eso es también lo que tenemos descuidado de las regiones, que muchas veces se piensa de que no hay organizaciones juveniles, ¿no? Bueno, pues, si la sabe lo que sucede es que, finalmente, no están atrevidas a ese NACU o simplemente falta una titulación. Entonces, desde el año pasado, que hemos asistido a los cuales en la Comunicidad de la Comunicidad también en la ciudad de Guarajua que estamos en el Congreso Nacional y desde ahí estamos conociendo nuevas, tenemos nuevas expectativas, estamos viendo nuevas experiencias con otras regiones, aquí en el mismo caso de San Martín, ¿no? Aquí conversando con el compañero también de la Marguerite, entonces, nos estamos nutriendo nuestras experiencias para que nosotros también quebrar todas esas experiencias a nuestra región. Quizá puede replicarlo o en todo caso adecuarlo a nuestras necesidades. Entonces, creo que es un trabajo muy alto que todos ustedes están realizando, ¿no? Al igual que nosotros y, bueno, estos son unos espacios muy interesantes en el que podemos desarrollar muchos temas de interés de su mente, ¿no? Muchas gracias. Gracias.